¡Buen día, Virginia! Hay allí 58 personas esperando 59, que diga ¡Buen día, Rosita! ¡Qué maravilla tenerte aquí! Ya está todo en funcionamiento. ¡Qué felicidad! Así que transmitiendo en vivo desde la radio la columna de los martes que se sube los sábados a YouTube y acá la tenemos a Rosita en persona. ¡Buen día! ¿Cómo están? ¿Ya estamos compartiendo asiento? Sí, y yo soy muy grande. Claro, yo soy más pequeña, por eso puedo entrar. Por Instagram no se nota, pero mido 1,74 metros. Entonces, bueno, acá me encojo un poquito. Mejor no digo cuánto mido yo. Ahí va la pregunta. Hola, Rosita. Primero saludo. Hola, Rosita y Virginia. Quisiera consultarles sobre lo siguiente. Siento que las acciones y actitudes de las personas me dan una información de quiénes son. Y muchas veces identifico rasgos de abuso, manipulación, violencia. Esas intenciones que se leen entre líneas y que siento como señales para poner límites o distancia. Lo cual creo acertado y saludable, pues ya lo viví y creo haber aprendido. Pero se contrapone con mensajes que leo como mirar a los otros con aceptación, no juzgar, no tratar de controlar o cambiar a los demás. Me hace dudar. ¿Podrías hablarnos sobre esto? Roxana de Villa Luz Uriaga. Hasta luego, Roxana. Bravo, Roxana. Gracias, Rosita. Debes acomodarte ahora, ¿eh? No, estás bien. Estoy bien. ¿Cómo cambió el sol? Hay un poquito de resplandor, pero es lo que hay. Así que parece que me hubiese iluminado. No crean eso. Olvídense. Por ahora sigo siendo la de siempre. Bien. Yo le pondría como título a lo que Roxana plantea. Villa Luz Uriaga está en Buenos Aires, Argentina. Así que estamos desde acá, desde Argentina, transmitiendo. Después cuenten desde dónde escuchan, desde dónde participan. El tema que plantea Roxana, yo le pondría como título lo subliminal. Y leer entre líneas. Encomillado, leer entre líneas. Me gustaría explicar qué es lo subliminal, porque les aseguro que no hay ninguno de nosotros que no esté expuesto a la manipulación subliminal. Mediante las personas, a través de la publicidad, de ciertas publicidades, a través de las campañas políticas, de cualquier país, y muchas otras cosas más. Me encanta, Roxana, que plantearas esto que se llama lo subliminal, que es lo que vos sos capaz de leer entre líneas. Me detendría en el hecho de que comenta, nos comparte Roxana, que por vivencias difíciles de su vida, por vivencias difíciles de su historia, ella aprendió cómo se comporta alguien que manipula, cómo se comporta alguien que nos quiere controlar, cómo se comporta la malicia, la lee. Pero se siente culpable de juzgar. O sea que están todos esos mensajes hoy válidos. No juzgar, aprender a aceptar al otro tal como es, etcétera, etcétera. Y aquí, primero quisiera explicar qué es lo subliminal. Y después ir a contrastar con esos mensajes que nos llegan todo el tiempo. Esto es cuidar al otro, qué amor. Me olvidé de ponerme almohadoncito atrás. Qué amor. Es muy importante para mí ese almohadoncito. Se los recomiendo, a la altura de los riñones. Bien. Podemos percibir subliminalmente muchas cosas. También cosas bonitas. Porque yo podría estar totalmente abstraída aquí, venir Rosita a ponerme el almohadón, y al rato yo darme cuenta. Pero igual lo hubiese percibido el gesto amoroso. Así que no es nada más que percibimos cosas feitas. Es mucho más que eso. Y es uno de los cimientos de la intuición. Vengamos, vayamos ahora a ver de qué se trata lo subliminal. Cómo se define lo subliminal. Va a ser más fácil para los que estén mirando, pero voy a procurar que quienes estén escuchando luego por YouTube o estén en vivo ahora, puedan imaginarse. Yo estoy ahora frente al celular y con mis dos manos marco. Imagínense marcando un foco de atención. Las dos manos marcan foco de atención. Concentrarse. Ir, si quieren, desde los hombros hacia la cara. Esto es la conciencia focal. Necesitamos prestar atención porque estamos estudiando, porque nos interesa lo que la otra persona dice, porque conversamos con alguien que nos importa, o porque estamos yendo a ver una obra de teatro y estamos ahí. Y, de hecho, los magos de teatro se fundamentan en la percepción subliminal para que la percepción focal esté tan abstraída que no se dé cuenta por los costados que está sucediendo algo que es una ilusión. O sea, la ilusión en realidad está en el foco. Y el truco consiste en que no percibamos el contexto en que ese foco aparece. No percibamos cuándo escondió algo bajo la manga, cuándo se puso algo en el bolsillo. Entonces, los magos y prestidigitadores lo que hacen es procurar que el público se concentre acá para que a la izquierda o a la derecha pueda estar haciendo lo que quiere que no veamos. El manipulador hace lo mismo. Por razones de sencillez voy a hablar en masculino, pero ya sabemos, manipulador, manipuladora, mamá, papá, el jefe, la pareja. Y, como decía, el sistema social está hecho en base a esto que Rosana plantea. ¿Qué es lo subliminal entonces? Está el foco de mi atención. Imagínense, ojalá ustedes ya son más de 100, gracias por estar acá, bien. Focalizando en eso que estoy tratando de explicar. Pero a lo mejor, supongamos, viven cerca de un hospital o pasan los bomberos con su sirena, una sirena de ambulancia. Pero ustedes están atentos a esto. Entonces, no prestan atención a qué está sucediendo en la calle. De hecho, en este mismo momento, detrás de la ventana está la calle. Siento que paró el tránsito, debe haber un semáforo, todo eso. El inconsciente lo percibe. El inconsciente percibe todo lo que está alrededor. Estoy haciendo ese gesto. Lo focal está frente a mis ojos, mi nariz y mis orejas. Todo lo que yo puedo percibir con los sentidos focalizados en algo que me interesa. Lo subliminal está fuera de ese foco. Ahora sí, retomo el tránsito. Si estoy acá metida, seguramente se escucha en el fondo. No escucharía el tránsito. Y aquello pasaría a ser subliminal. Alguien que grita en el edificio donde ustedes están, un olor, un olor a quemado. No están prestando atención, pero el olor viene. Y están percibiéndolo. Y a lo mejor a la noche soñan con un incendio, ¿saben? El inconsciente, quiero decir esto así grandote, con letras subrayadas con el resaltador como yo uso y ustedes usarán. El inconsciente percibe todo. Cuando digo todo, lo que quiero decir es todo. Cuando alguien nos miente, supónganse que se da esta desgraciada coincidencia. El otro me miente, pero no es solo eso. Yo necesito creerle. Porque si percibo que me engañan, voy a sufrir tanto que ya no lo puedo soportar. Sea tu hijo, sea tu pareja, sea quien sea. Ni que hablemos de quienes gobiernan las naciones, los municipios y demás. Si el otro miente, la verdad queda subliminal. Subliminal es por debajo del límite. ¿Del límite de qué? De la conciencia focalizada. Entonces lo subliminal ingresa directamente al inconsciente. Estás oliendo ese perfume. Que no es tu perfume y no es el de ella. El de él. Estás dándote cuenta de que le preguntaste ¿Cómo te fue esta tarde? Bien. Hay un silencio que vos preferís no escuchar. Pero que tu inconsciente escuchó. Y hace clic caja. Yo guardo este silencio. Me pasó una vez que vino una persona, cuando llego a mi casa, yo vivo en área rural, en la puerta de mi tranquera, había... No, había un portón. No, ya no estaba la tranquilita. Había una mujer parada. Yo en general voy con disposición amistosa. Es mi modo de ser y el que elijo. Pero ni bien la vi, sentí que eso era peligroso. De algún modo era peligroso. De manera que me bajé con mi metro setenta y cuatro. Me paré a una distancia inapropiada, muy cerca de la persona. Y le digo, ¿Qué necesitas? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Volví al ¿Cómo te llamás? Revoleó los ojitos. Se silenció, respiró y dijo, pongamos, Karina. Y yo registré ya no subliminalmente. Lo subliminal fue desde mi automóvil. Esta persona es peligrosa para mí. Y ya cuando estuvo ese silencio y no me podés decir de corrido ¿Cómo te llamás así? Si tenés que pensar cómo te llamás o estás muy perdida o estás mintiéndome y no te llamás así. Era peligrosa porque venía a espiar mi vida. Y era una persona que desde lejos venía a espiar mi vida. Y no tuve ninguna sonrisa. Y yo puedo ser, si hace falta, intimidante. Simplemente con estar seria y pararme cerca. Esa persona se fue. Y después supe quién era. Y tomé cartas en el asunto. Pero ¿cómo sabe el inconsciente? Porque lee. El inconsciente escanea. Escanea siempre. Por ejemplo, tú médico. Ojalá tengas tú médico. Tu ser querido. Tu médico te escanea cuando entras y te dice ¿Te duele el hígado? ¿Te duele acá al costado? Estás muy amarillita. A ver, sentate. O sea que le llamamos a eso ojo clínico. ¿Por qué? Porque subliminalmente captó eso, pero más. Lo captó nuestra voz, lo captó nuestro pelo, lo captó nuestra piel. ¿Y por qué es eso? Porque se entrenó trabajando con muchos pacientes y viendo muchas veces mi cuerpo. Entonces, ni bien ve, hay una impresión general y luego la procesa el intelecto, luego pone el foco. Lo subliminal no solo está durante, está antes. Cuando entras a tu casa y tu mamá, tu hermana, tu pareja, te dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea que hay un algo que se siente. Y si queremos para no asustar al otro y nos pasó algún accidente, alguna situación fea en la calle o en el trabajo, decimos nada, nada, estoy muy cansada. Pero el otro lo leyó. ¿Por qué lo leyó? Porque olió, porque vio, porque se dio cuenta de microgestos inclusive. O sea que percibimos subliminalmente. Si le preguntáramos a esa persona querida, ¿Cómo te diste cuenta de que le pasaba algo? No sé, un pálpito decimos. Acá el corazón lo dice. Entonces, ¿Qué es eso? El inconsciente trabajando. El inconsciente tiene información. Pero, cuando queremos ver la mentira como verdad, como dice la canción, desechamos todo lo subliminal. Salí, no digas eso. No, ¿Cómo me estaba a estar mintiendo? Es incapaz de eso. No conscientemente. Pero si emerge una duda, como dice Roxana, y es muy doloroso para nosotros saber la verdad que estamos percibiendo, desechamos lo subliminal. ¿Y qué pasa con eso? Toc, toc. Vendrá la noche a golpear nuestra puerta y avisarnos con un sueño, que recordaremos o no, pero avisarnos con un sueño, cuidado con esto. Cuidado con esto. O, mirá que te estás enamorando. O, ese chico, esa chica está enamorada de vos. No le ves los ojitos. Mirala bien, mirala bien, que a lo mejor es bueno dar un paso adelante. Cosas buenas, cosas feas. Lo subliminal es captado. Así que, Rosita, voy a ir traduciendo tu voz, porque no siempre se escucha, así que, algunos no la escuchan, voy a ir haciendo un resumen de tu pregunta, por favor. Y si no me voy para allá. Como quieras, dale. Cierra el micrófono. Dale. Esto es radio en vivo. Hago un lugarcito. A ver, ¿qué preguntaría, Rosita? Yo preguntaría. Esperá, ponete más acá. Ah, ahí está. ¿Puede ocurrir que intuyamos a alguien, que no intuyamos a alguien peligroso solo porque no queremos verlo? Y por qué otras captan desde las primeras palabras y además de una mirada distinta, diferente, algo que te llame la atención y que te resulte sospechoso. Sí. Ahí vamos, ahí vamos. Gracias, Rosita. De nada. Lo que está pasando ahí es que elegimos no ver. A ver, levante las manos quien no fue engañado. O levante la mano quien lo fue. Mal, ¿eh? Mal. Si vamos aprendiendo esto y aquí Roxana, en la pregunta, está señalando que me pasaron cosas y con eso aprendí. No obstante, metemos la pata en el mismo pozo muchas veces. Así que, si les pasó, decir, ¿cómo entré en la mentira? ¿Cómo no me di cuenta? No te diste cuenta porque no podías. En algún momento porque no sabías. En algún momento porque estabas desesperada y esa persona vino a hacerte compañía. Entonces, no te diste cuenta. Lo que quiero decirles a ustedes y decirnos a nosotras es que en el momento en que nos damos, nos anoticíamos de que se nos ha mentido, de que se nos ha ocultado algo, e inclusive puede ser que nos ha ocultado una fiesta sorpresa. Cuando acontece la verdad, nos damos cuenta de que ya lo sabíamos. Yo vi algo raro esta mañana porque papá se levantó antes y me dijo voy a caminar, voy a tomar un poco fresco. Me pareció raro y a lo mejor estaban preparando la fiesta sorpresa, que nunca es tan sorpresa. Y cuando nos enteramos de algo feo, en distintos países se dice me cayó la ficha, me cayó el 20, que viene del viejo teléfono público. Les cuento a los jovencitos que se les ponía una ficha y cuando se lograba la comunicación, la ficha caía adentro para que la telefónica se cobrara nuestra llamada. Nos cae la ficha, es eso. Se me hizo un clic. El clic viene de cuando vemos los robos de cajas fuertes, alguien intuye cuál puede ser la contraseña, hace clic y se abre. Se abre la verdad para nosotros. Es sumamente importante estar atento a esas voces. Y como dice Roxana, hoy en día hay mensajes simplificados que tienen verdades profundas. Como cuando se dice soltar, tenés que soltar, tenés que soltar. Entonces para separarte, para un hijo que se te murió, tenés que soltarlo. Como si fuera tan fácil. Por ahí tenemos, si quieren googlear la palabra soltar con mi nombre van a encontrar algunas columnas que hicimos con Rosita. Tenés que perdonar a partir del viernes. No es tan fácil. No, no, no. De manera tal que elegir al otro tal como es, no juzgar. Yo diría que no se puede no juzgar. porque el juicio aparece, a mí me gusta decir, acontece sin nuestro permiso. Entonces lo que se puede es observar qué juicio estoy emitiendo y eventualmente suspender el juicio. O sea, me salen estas cosas y por ahí lo que hay es prejuicio. Lo que hay es que lo subliminal entra en alerta, lo inconsciente entra en alerta porque esta persona se parece a alguien que alguna vez me dañó. Pero esta persona no. Entonces suspender el juicio sí es posible. No juzgar no es posible porque ¿saben cuánto tarda esto? Un cuarto de segundo neurológicamente. Vaya uno a ser más rápido con su voluntad que ese cuarto de segundo. Entonces decir este tipo es peligroso, esta mujer no sé qué o ese es el amor de mi vida. Lo sé. Lo siento acá y mariposas en el estómago. Las mariposas en el estómago a veces son cucarachas. Cuidadito. Perdón por la imagen horrible pero sé que no las van a olvidar. Acabo de inventar una metáfora un poco fea pero debe ser fruto de la experiencia. Las mariposas en el estómago a veces son cucarachas. Y yo me tomaría mi tiempo para ver quién es el otro o no. Hoy en día todo es así de rápido pero necesitamos para las cosas importantes como meter a alguien en nuestra casa o en nuestro corazón darnos tiempo y ver quién es. Ver quién es. Ver. Y a veces como decía Rosita desde afuera alguien ve lo que nosotros no. ¿Por qué? porque no está preso de eso focal. Está mirando toda la escena lo subliminal y lo focal porque nos está cuidando por ejemplo. Entonces se da cuenta aquello de lo cual nosotros no nos hemos podido dar cuenta. Esto focal fíjense ustedes yo trabajé con hipnosis clínica por mucho tiempo de hecho hace 30 años prácticamente o sea un rato largo y la hipnosis clínica y todas las técnicas que van directo al inconsciente en su momento desarrollé mi propio modo de trabajar que le llame TALIS técnicas de acceso directo al inconsciente se trabaja ingresando en esos costados se trabaja ingresando a lo subliminal se trabaja tratando de inclusive yo estudié publicidad no de manera formal sino que compré muchos libros sobre publicidad luego vienen muchas conferencias muchas clases ¿por qué? porque yo me di cuenta de que esto subliminal era poderosísimo y si yo lograba así como la publicidad ingresa allí y logre que entre dos marcas de café yo elija esta y si ustedes hacen memoria seguro que tienen jingles publicitarios de cuando eran chicos todavía están dando vuelta a veces con amigos ya tenemos edad de poder recordar aquellos viejos jingles de 40 50 años atrás ¿por qué quedó eso dentro nuestro? porque ingresó su emocionalidad su ritmo allí en el costadito de lo subliminal de manera tal que cuando nosotros hacemos prácticas que vayan a lo subliminal como terapeutas o ustedes realizan prácticas por sí mismos que vayan a lo subliminal o sea que de pronto la conciencia está focalizada en la respiración y yo le digo a mi paciente algo que va a funcionar como la publicidad yo te veo por ejemplo yendo a dar el examen el próximo viernes te veo en tu casa poniéndote linda peinándote con una gran sonrisa te levantaste muy bien muy lúcida muy clara y muy segura te veo segura saliendo de tu casa vas caminando a la universidad que te queda cerca saludas a todos con una sonrisa como si te fueras a graduar ese día el examen es algo sencillo para vos porque sabés que sabés y te veo que te están llamando para dar el examen te sentás como si fuera colega frente a colega sonreí suavemente y ante cada pregunta tu respuesta es sintética y precisa te veo como desde lejos como si yo estuviera en el aula con vos y siento mucha felicidad de verte tan serena contestando cada pregunta veo la sonrisa de quien te está tomando examen la satisfacción de que por fin alguien estudió y te veo irte feliz y contenta porque viste con muy buena nota tu examen eso podría ser una inducción se llama así la persona antes de eso prestó atención a mi voz a la respiración y a cualquier otro truco al que uno apele para poder ayudar a que la persona se sumerja en ese inconsciente más ancho puede que inclusive al salir de esta inducción no recuerde que le dije pero mi indicación quedó grabada por ejemplo en su celular yo voy a necesitar que te pongan los auriculares y en algún momento del día de acá al viernes hoy es martes bueno pongamos dos veces al día vos escuches esta grabación necesito que una de ella sea particularmente antes de irte a dormir cuando estés bastante cansadita lo último que haces es escuchar esto pero voy a pedirte también que hagas las cosas de la casa que estés atenta a otras cosas y tengas esta grabación repitiéndose o sea acá va la volvés a poner la volvés a poner estate atenta a otras cosas y lo que les puedo decir es que eso funciona 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 ¿por qué? porque estoy usando los mismos canales cerebrales por donde ingresa la publicidad y por donde alguien me dice que lo tengo que votar si la política fuera tan limpia pues no haría falta publicidad ni musiquita me vienen los jingles de cuando empezó terminó la dictadura militar Rosita entonces la publicidad entra con ese ritmo y uno va en vez de comprar el café a votar a este porque tuvo mejor campaña publicitaria es muy triste eso yo quiero votar al quien haya hecho obra de decir que eficiente la gestión de esta mujer que no hagan ni un peso de campaña publicitaria porque sus hechos son mi voto mi voto de confianza eso significa voto voto de confianza eso que metimos en la urna entonces nos manejan ideológicamente hasta que nos damos cuenta y lo mismo sucede en tu aprendizaje Roxana algo te alerta por las dudas miralo miralo a lo mejor es un prejuicio a lo mejor quedaste lastimada y es un temor pero yo te tomaría como un dato de la realidad que creo percibir entonces después voy a ir haciendo evaluación y si se trata de cosas tan importantes como abrir el corazón tomarse el tiempo como para que no le abramos así nomás e incondicionalmente esa es otra frase espantosa amor incondicional a quién por qué quién es qué le pasa conmigo después vemos o bien nos hemos amado 20 años pero ahora la cosa está pasando por otro lugar y hay condiciones la condición se llama reciprocidad es recíproco ese amor entonces si quieren hacer esta práctica que acabo de describir ponen en youtube Virginia Gawel práctica la palabra práctica Virginia Gawel práctica les van a aparecer seis prácticas pueden usarlas todas porque están ahí gratuitamente y hay una que se llama la carátula dice prefiguración pueden usarla para aquello a lo que van nerviosos o con miedo o con sensación de que yo no sé que no valgo que lo que sea o para levantarse mañana con más ganas con más radiancia es una práctica que es muy antigua la usaban los antiguos budistas la usaban los antiguos taoístas y también en el yoga hay prácticas similares y entran ahí en eso que perciben lo subliminal Rosita redondeas vos me he quedado pensando en que eso de no advertir lo subliminal también tiene que ver con nuestra propia proyección sí o sea que dice Rosita que no advertir lo subliminal tiene que ver con nuestra propia proyección muy bueno el aporte sí exactamente cuando lo subliminal decide lo que aparece es que yo estoy focalizada en los hechos y lo que hago es poner de mí el relleno que falta y que es lo subliminal lo aporto yo con mi proyección proyección es como proyectar una película entonces supongamos que yo aporto de mi proyección me estás engañando ¿por qué? porque focalmente leo de manera equivocada porque estoy lastimada por lo que sea entonces le pongo al otro la carga de me estás engañando porque dentro de mí hay celos porque sé que hay una compañera nueva de trabajo porque la vi porque es más joven por lo que fuere entonces descarto lo subliminal y lo subliminal está haciendo que esa persona entra limpiamente como todos los días le duele la cabeza esa es la cara rara que tiene ¿saben qué? eh dando terapia de pareja acompañando terapia de pareja muchas veces compartí algo que alguna vez una terapeuta me regaló a mí que es anunciarle al otro me está pasando esto o sea entrar y decir tengo un mal día estoy irritada el tránsito fue fatal y vi un accidente en la calle estoy muy desorganizada no sos vos necesito un rato para recomponerme te pido disculpas pero no sos vos y si no se puede ir a un rato para recomponerse es esta cara agria que tengo no es con vos no es con vos me está pasando algo que estoy tratando de resolver en el trabajo o en lo que sea o me duele la muela esto hace que en un vínculo con tu hermana con tu pareja con tu hijo no haya miedo si tenés un chiquito los chiquitos no tienen subliminal prácticamente o son diría al revés son todos subliminal perciben todo y una cosa y cerraría con esto Rosita que un niño percibe es la mentira sabe que mamá está mintiéndole sabe que el perrito fue atropellado no que el perrito se fue de viaje todas esas cosas que estamos organizándole sabe y empieza a tener esta lucha que se traduciría en palabras adultas así le creo a mi criterio de realidad le creo a aquello que yo siento vi escuché o le creo a mi mamá si le creo a mi mamá a mi papá voy a tener que cancelar mi criterio de realidad voy a creerle a mi mamá porque es quien me cuida porque mi supervivencia depende de ella y lo sé como bebé el bebé lo sabe sabe esto pero si estas mentiras se van repitiendo todos los días por distintas razones o hay mentiras muy grandes que se sostienen durante mucho tiempo y no se han hablado cuando ya es tiempo de hablarla el chico queda dividido nosotros hemos quedado divididos en las mentiras piadosas de nuestra infancia entre creer lo que captamos subliminalmente y hasta focalmente o creer haber aprendido a desmerecer nuestro darnos cuenta nuestro decir esto esto es así yo me doy cuenta yo me doy cuenta si hemos delegado nuestro criterio de realidad en las figuras de poder como fueron papá y mamá hay que agarrar una soguita y traerlo de vuelta al propio corazón y a investigar es mi prejuicio es que estoy lastimada o acá hay algo que es cierto así que bueno Roxana muy jugosa tu pregunta gracias y gracias a quienes están ahora en en instagram son 158 164 sigue subiendo y gracias Rosita y gracias Mario Luis Gawel mi hermano que evita el sonido redondeas vos como siempre Virginia te tengo que agradecer porque creo que esto es un tema que nos traspasa a todos es más en lo personal me ha pasado en infinidad de oportunidades y una vez escuché algo que me quedó muy grabado yo pregunté ¿y usted le cree? y me respondió es la primera vez que veo a una persona más inteligente que yo jaja Rosita dice que una vez en una situación alguien estaba en esa situación y Rosita hizo la simple pregunta ¿usted le cree? y la otra persona respondió es la primera vez que veo a una persona más inteligente que yo es una gran pregunta le tengo que creer y eso no nos vuelve cretinos hay situaciones en donde hay que ver situaciones feas o situaciones lindas y guarda con las cucarachas de la panza no confundirlas con mariposas cuidar de sí cuidar de sí y sumergirse un poquito en esto del mundo subliminal es realmente algo absolutamente maravilloso porque puede ser usado para bien como les contaba les dejo un abrazo muy grande gracias por estar aquí gracias cuando esté la semana que viene subido a YouTube todos los comentarios que quieran hacer allí se puede los que quieran compartir eso y aquí abajo en Segrita queda subido el video comenten lo que quieran desde donde están y de que manera sea que se hayan escuchado en vivo o en diferido este tema tiene que ver con ustedes porque somos una comunidad de aprendizaje y todos nos enseñamos a todos así que yo voy a estar ahí leyéndoles y respondiendo un beso grande gracias Rosita gracias Virginia hasta la próxima